El futbolista Lionel Messi encabeza por segunda vez en su vida el listado Forz de 2022 de los deportistas mejor pagados del mundo. El argentino desplaza así a Conor McGregor que ostentaba el primer lugar. Si bien el jugador redujo sus ingresos por el contrato al dejar al Barcelona y fichar por el PSG, los incrementó con la venta de los derechos de su imagen. Según Forz, las ganancias brutas del capitán de la selección argentina en el año ascienden a casi 124 millones de euros, 72 de los cuales vendrían del club francés, 22 menos de los que percibían el club catalán. A ellos habría que sumar casi 53 en sponsors y venta de imagen a marcas. El top 5 de deportistas mejor pagados en 2022. El número 1 es Lionel Messi con 130 millones de dólares. El número 2 es LeBron James con 121.2 millones de dólares. En el número 3 Cristiano Ronaldo con 115 millones de dólares. En el puesto 4 Neymar con 95 millones de dólares. En el puesto 5 Stephen Curry con 92,8 millones de dólares. Con información de Christopher Chang desde Xuchitepec que se informó Alex Regil. Primera en noticias, primera en deportes.